Hola chicas, bienvenidas a mi canal, en esta ocasión les voy a contar un poquito de como yo bajé de peso, que fueron las cosas que me sirvieron, que fue lo que no me sirvió, esta es mi opinión, esta fue mi experiencia, esto es lo que a mi me funcionó, yo no soy una experta, ni mucho menos, yo simplemente les estoy compartiendo lo que a mi me funcionó, lo que me sirve y que diga, esto es lo que les va a funcionar a ustedes, no, esto es lo que a mi me funcionó y todo mi proceso y bueno, empecemos, son varios puntos, empecemos primero porque me decidí yo a bajar de peso, este yo siempre he sido una persona, bueno, era tiempos, años atrás, una persona delgada, tengo dos hijos, tuve mi hija y cuando yo me embaracé estaba delgada, cuando nació mi hija, a los meses yo volví a mi peso que era como entre 115 y 120 libras, este después nació mi hijo, igual este, quedé llenita y cuando a los meses volví a bajar y regresaba a mi peso que eran entre 115 y 120 libras, este y de ahí para acá estaba en ese peso pero de repente no sé que pasó, tal vez ya tenía más edad o no sé, pero como en dos, de dos años para acá más o menos empecé a subir y subir más de peso hasta que llegué a 137, que yo de estar pesando entre 115 y 120 libras, 137 pues será demasiado, este y tal vez a lo mejor 137 para personas no, no es mucho y para que no se ofendan y vayan a pensar que porque pesan eso, yo estoy diciendo que están gorditas o lo que sea, no, 137 para mi eran muchos porque yo soy bajita, este yo mido 152 entonces soy muy bajita y yo 137 ya era mucho y más que nada porque a mí me creció mucho el estómago, la cara tenía así, la cara bien gorda, voy a dejar fotos para que me vean como estaba yo antes de como estaba, que ya estaba muy, muy, muy este, llenita, entonces bueno apunté unas cosas aquí para que no se me voy a olvidar, entonces, yo desde hace un año, así como en octubre, así yo ya sabía, yo ya me daba cuenta que, que yo ya estaba gordita, mi ropa no me quedaba, este me tomaba fotos y no me gustaba como me veía, las terminaba borrando porque yo ya no me sentía a gusto, me, me, me sentía muy, muy gordita y este empecé supuestamente a que iba a bajar de peso, este empezaba de que unos días iba a caminar, otros días ya no iba o a veces decía voy a dejar la soda y regresaba porque yo era de las que me tomaba mucha soda, voy a dejar la tortilla y lo volví a hacer y así estaba, este, hasta que ya me decidí, porque son varias cosas las que tú tienes que hacer, en primera, este, ay no voy a ir paso a paso porque pues no es algo que les diga, yo soy una experta, pero bueno, en primera te tienes que decidir, tienes que decidirte y decir lo voy a hacer porque eso de que estás un, lo empiezo mañana o lo empiezo después o ya nada más hoy, no, si tú quieres te vas a decidir, entonces en primera te tienes que decidir y decir bueno ya basta hasta aquí ahora sí voy a empezar porque como les digo yo tomé muchas, tomé varias cosas, este, compraba porque decían con esto vas a bajar de peso y yo lo compraba y pero seguía comiendo igual de nada me servía, no digo que a lo mejor las cosas no servían, a lo mejor sí, pero este, yo, a mí no me servían porque yo seguía comiendo igual, entonces, este, primero te tienes que decidir, segundo pues la comida es muy importante, yo dejé soda, dejé pan, dejé tortilla, dejé grasas, yo como, comía lo que sea, pero o sea, en menos cantidades y aparte pues si dejé la soda y eso, pero fue solo por un cierto, unos ciertos meses mientras yo llegaba a mi peso que yo quería, bueno este, entonces, vamos, voy a, como empecé ya bien, bien, este, definitivamente que fue cuando ya perdí esas 20 libras, este, ya yo estaba de que, decía ahora sí y ahora sí y ahora sí y nada, entonces, ah, conocí una muchacha, este, se llama Daniela, este, la conocí por Facebook, ella vive aquí en mi ciudad, aquí donde, donde yo vivo, yo la conocí por Facebook, a este, y una vez le mandé un mensaje, pero como les digo, hacía una cosa y luego lo dejaba y le mandé un mensaje, después ya nos conocimos y, este, más que nada, eso fue lo que me ayudó a mí, que como, bueno, muchas cosas, pero una de las cosas fue eso, que yo la conocí y ella me motivó mucho, me motivó y me dijo que era lo que, lo que yo debería hacer, que estaba bien y que estaba mal, porque que ella, porque ella es, este, ella, es entrenadora personal, ella estaba también, genita, bajo de peso, ahora tiene un cuerpo muy bonito, este, y empecé yo a ir con ella, a tomar clases, al principio yo tomaba clases personalizadas con ella los miércoles y ella me dijo, se sentó conmigo y me dijo, tú tienes, si tú quieres, tú puedes, pero tienes que comprometerte, no de que, hoy sí, mañana no, ella me dijo, yo voy a estar aquí, pero te tienes que comprometer, no es, como, hoy sí, ya después no, y luego regresas y así te vas, no, entonces, así empecé yo con ella, a lunes y martes, yo hacía ejercicio en mi casa, miércoles iba a una clase personalizada con ella, este, más adelante les voy a hablar un poquito más de ella, este, el jueves y viernes, este, así en mi casa y el sábado iba otra vez con ella, este, y una de las cosas que a mí, a mí, a mí en lo personal me ayudó mucho, fue la motivación de ellas, este, tenemos un chat en WhatsApp, este, para, de, a, un grupo, que este, estamos varias personas ahí y ahí nos motivamos unas a las otras y, con ellas, este, yo aprendí a comer porque yo comía muy, muy mal, con ellas yo aprendí a comer, si tenía alguna duda, este, pues ya les preguntaba a ellas, ellas me ayudaban, a Dani, este, Dani es la muchacha que conocí, este, ella tiene también un canal de YouTube y tiene su Facebook, una página en Facebook para, ahí donde ella te ayuda, igual les voy a dejar la información de ella, este, entonces, bueno, en primera, ya como volvemos a lo mismo, primero, tienes que decidir, segundo, no vas a ver las cosas como una dieta, no vas a decir, voy a hacer una dieta, porque si tú hablas de dieta, nunca lo vas a hacer, porque el tan solo hecho de decir dieta, tú ya tu cerebro se está programando de que vas a pasar hambre, que no vas a comer esto, que no vas a comer lo otro, no, tienes que aprender a comer y decir, es un nuevo estilo de vida, para ti, para tu salud, para que tú te sientas bien, este, porque yo, este, comía de todo, comía de todo, pero en menos cantidades, los primeros meses, sí, les digo, dejé soda, dejé pan, tortilla, el café, este, pero ya después, cuando yo empecé en marzo con Dani, no recuerdo bien qué fecha, como el 2 o el 4, algo así de marzo, pero yo ya en agosto, ya había bajado bastante, entonces, yo ya podía decir, bueno, sábado y domingo, yo como lo que quiera, si quería pizza, yo comía pizza, si quería hamburguesa, comía hamburguesa, quería tacos, comía tacos, pero durante toda la semana, yo me cuidaba, bien cuidaba mis comidas, este, cuidaba mis snacks, este, tomaba mucha, mucha agua, yo me tomaba un galón de agua, este, y más, bueno, esas son cosas muy importantes, otra cosa muy importante, que nunca digas la dieta y no voy a comer, voy a comer pura ensalada, voy a comer puros vegetales o verduras o fruta, no, tienes que comer proteína, tienes que comer granos, tienes que comer carbohidratos, tienes que comer grasas, ¿por qué? porque si tú no comes todos los nutrientes que tienes que comer, entonces, cuando vayas a hacer tu ejercicio o después te vas a sentir cansada, no vas a poder hacer nada, ¿por qué? porque no, 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 tu cuerpo no va a rendir lo suficiente, necesitas comer de todo, este, nada más, como las grasas, grasas buenas, granos, pues que sean como trigo y eso, yo en las mañanas, este, ahí era cuando comía los carbohidratos, todas las mañanas yo siempre comía carbohidratos, más carbohidratos, más carbohidratos, en la tarde también, por decir, si comía pollo, podía acompañarlo con quinoa, pero en la mañana sí comía más carbohidratos, como avena, frijoles, lentejas, y en las tardes, este, después de las 4 de la tarde, yo ya no comía frutas, ni tampoco carbohidratos, los carbohidratos y las frutas las comía de las 4 de la tarde, de la mañana hasta las 4 de la tarde, después ya no, después de las 4 de la tarde yo comía proteínas, o sea, ahí sí comía como ensalada, este, mi shake, otras cosas, pero ya, este, las frutas y los carbohidratos después de las 4 de la tarde ya no los, ya no los comía, y eso me ayudó bastante, este, que más, el ejercicio, que hacer ejercicio, les digo, yo era una rutina de 6 días a la semana, desde el lunes en mi casa, les decía que yo en diciembre sí subí 3 libras, pero yo, cuando llegó diciembre, yo estaba en un peso normal y yo sabía que esto iba a pasar, porque yo no me cuidé nada en diciembre, yo comí lo que quise y aparte sabía que el 2 de enero íbamos a empezar un reto, un nuevo reto, con el grupo de, de las chicas, Danny Fit, se llama, este, y lo empezamos el 2 de enero, este, y me, me está, siento que me está yendo bien y, ¿qué más les digo?, este, pues si quieren más información también sobre el reto, este, aquí abajo está mi Facebook, mi correo, y también va a estar la información de Danny, esta chica que les digo, cualquier pregunta, no duden en preguntar y yo les contestaré, este, o mandarme un mensaje, lo que sea, si quieren que haga un video sobre mis comidas, lo que yo comía, este, que en realidad comía casi de todo, comía pescado, pollo, huevo, comía carnes, simplemente quité la soda y solo fue como unos meses, la soda, el pan, las grasas saturadas, el café, mucha azúcar, este, y como les digo, nunca piensen, es muy, muy importante que nunca piensen que voy a hacer dieta, porque si tú piensas en una dieta, no vas a, a llegar a nada, porque, está diciendo dieta y ya estás pensando en que vas a pasar hambre, que no vas a poder comer nada, o lo que sea, y les digo, piensen en que es aprender a comer, y comer saludable, eso, es un nuevo estilo de vida, no es una dieta, y que es por tu bien, por tu salud, por tu físico, por lo que quieras, ah, pero, es un nuevo estilo de vida, y les digo, yo ahorita, pues ya, ya como, sábado y domingo, yo como lo que yo quiera, y también si en la semana, si alguien me invita a comer, o, en mi familia, deciden que hagamos una comida o algo, yo voy, y yo como, y también lo comía antes, yo como, pero ya como en porciones más chicas, y no tanto, y este, porque antes yo era de las que me sentaba, la primera que me sentaba en la mesa a comer, y la última que me levantaba, y este, les digo, yo ahorita, como todo el día, porque otra cosa que muchas personas les funciona, a mí no me funciona, eso de que tienes que estar comiendo cada tres o cuatro horas, o tienes que dejar ciertas horas, este, entre comidas, que no estés comiendo, o no estés picando aquí, picando allá, eso, es, sí, a lo mejor a muchas les funciona, pero a mí no, porque yo si no como, a mí me duele rápido la cabeza, y luego estoy con un dolor de cabeza todo el día, entonces yo la mañana me levantaba, desayunaba, ahí metía mucho, lo metía los carbohidratos, este, y en la, después, si yo tenía hambre, o sentía antojo de algo, yo me comía una manzana, una naranja, un plátano, kiwi, sandía, lo que fuera, una barra de proteína, y yo hacía todas mis comidas, y todo, este, yo comía durante todo el día, yo no llegía a pasar hambre, este, yo no, no pasaba hambre, este, simplemente, que pues ya no comía lo que comía antes, que me comía un plato de papitas, o me comía un burrote, o cosas así, entonces, para perder peso, no hay por qué pasar hambre, yo no pasaba hambre, y este, y el agua, les digo, tienen que tomar mucha agua, también, si tienen mucho antojo de cosas, este, tomen, tómense una botella de agua, o tomen agua, porque a veces ya nada más es como que estás programada, de que me tengo que comer unas papitas, me tengo que tomar un café, yo el café, sí me ha costado, y para qué les voy a decir, el café, como dos o tres, los dos o tres primeros meses, yo sí lo dejé por completo, pero yo el café no lo he podido dejar, porque a mí el café me encanta, yo en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, a la hora que sea, se me antoja el café, yo no lo he podido dejar, entonces, pues, hablando ahora de un poquito más del producto, les digo, si tomé Herbalife, este, sí me ayudó, este, pero si quieren saber más sobre el producto, avísenme y les hago un video de eso, y, que más, si quieren que les platique más del grupo, de, del grupo de las chicas estas, o, no sé, mi rutina de ejercicios, lo que yo hacía, lo que yo hago, díganme, y yo les puedo hacer un video de eso, o un video de cuando voy a las clases, con, con esta chica, con Dani, para, para que vean más o menos los ejercicios que, que hacemos, que igual, este, yo les voy a dejar aquí abajo su, el link a su Facebook, y a la página de, de, digo, a su YouTube, y a la página de Facebook, para que vayan y vean más o menos cómo trabaja ella, y, este, si quieren unirse con nosotros, este, son bienvenidas, no importa en el estado que estén, en la ciudad que estén, o, en el país, este, ella siempre está ahí, les digo, por el WhatsApp, y siempre está ayudándonos y motivándonos, y, este, creo que eso fue lo que a mí me sirvió, yo, como les digo, no soy una experta, ni nada, simplemente les estoy compartiendo lo que a mí me sirvió, lo que a mí me ayudó, en primera, el decidirme, a decir, ahora sí, ya lo, lo voy a hacer, y, y voy a, me decidí, y, en segunda, el apoyo de mi esposo y de mis niños, porque ellos comían lo que yo, lo que yo comía, nunca estuvieron antojándome, o diciendo, no, vamos a comer pizza, y tienes que comer pizza, no, ellos me apoyaron mucho, en tercera, el apoyo del grupo, de las chicas, ellas, y de Dani, principalmente, este, ella me apoyó mucho, y me orientó, y me decía de los ejercicios, y de todo, este, en cuarto, pues, sí, las comidas, este, el ejercicio, el tomar agua, este, el producto de Herbalife, también, este, me ayudó bastante, este, porque, pues, en la noche, ayuda mucho, porque tan solo en la noche, si yo no hallaba que cenar, y yo tenía hambre, y yo iba y me hacía un shake, y a eso, me ayudaba bastante, y sabía que estaba consumiendo, ahí, proteína, y no estaba comiendo, este, tantos calorías, este, eso de contar calorías, no, pienso que no estar todo el tiempo contando, contando calorías, no, este, y tienen que comer mucha proteína, proteína, porque si no, entonces, vas a bajar mal, porque se va a acabar toda tu, todo tu músculo, tienes que comer proteína, este, si, les digo, proteína, granos, carbohidratos, grasas, todo, este, y la azúcar, pues, de las frutas, este, ¿qué más? Bueno, pues, creo que es todo, bueno, ya rato les estoy diciendo que es todo, como les digo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en preguntar aquí, en la, en los comentarios, o mandarme mensaje, y, como les dije, yo no soy una experta, simplemente les estoy contando lo que a mí me funcionó, y bueno, pues, creo que eso es todo, muchas gracias por ver, si les gustó, denle like, si quieren un video más específico de mis comidas, del producto, o del grupo de las chicas, avísenme, y lo, con gusto lo hago, este, suscríbete aquí abajo, para que no te pierdas, a, mis videos, y, este, gracias por ver, y nos vemos en la próxima.